Bueno, buenas tardes para todos. Contarles un poquito mi experiencia. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy docente de una institución educativa al sur occidente de Colombia, más exactamente en el departamento del Cauca. Es una experiencia que he querido compartir con todos ustedes porque es muy grata, nos ha llenado de mucha satisfacción y la hemos denominado usando la red local para conectarnos y aprender a actuar desde contextos desconectados. Como les decía antes, estamos al sur occidente de Colombia y el colegio en el que yo trabajo es una zona rural. Está un poco apartada de la ciudad de Popayán. Nos hemos ayudado un poquito aquí de Google Maps para mostrar la distancia en la que estamos del casco urbano en Popayán. Google Maps nos está diciendo que aproximadamente viajando en vehículo nos gastamos una hora y 25 minutos para llegar hasta las Mercedes, que es el colegio donde yo estoy trabajando. Como ustedes pueden ver, es una zona apartada y es montañosa, por lo tanto es muy difícil la comunicación. Allá tener internet es complicado. A veces hay, a veces no hay, la comunicación por teléfono es casi nula, muy difícil recibir uno una llamada. Entonces, imagínense si es difícil que le entre una llamada de teléfono, ¿cómo va a ser el internet? Entonces, desde ahí parte como la idea de cómo solucionar un inconveniente que tienen los niños para comunicarse, para estar informados. Ustedes saben que la manera de que uno está informado tiene posibilidades de crecer, de encontrar más conocimientos. La institución cuenta con cuatro sedes. Somos, en total atendemos una población de 189 niños en el bachillerato y 134 en la primaria. Estas estarían incluidas, la sede principal y las tres sedes que tiene la institución educativa. Y somos 10 docentes en la principal y 5 docentes en las sedes. Bueno, como les contaba, pues surge un proyecto muy bonito que está alrededor, gira alrededor del servidor portable de IDRED que es una compilación de servicios para trabajar en red local. Es un software libre, surge a partir de unas capacitaciones que hubieron entre un convenio entre la Secretaría de Educación Municipal de Popayán y la Universidad del Cauca. Más o menos fue en el 2014 que se dio esta capacitación para docentes de instituciones educativas públicas de Popayán. Y en ese entonces yo estaba trabajando en una institución educativa urbana aquí en Popayán. Después se hace el traslado y yo llego a la institución educativa Las Mercedes un contexto totalmente diferente. Son estudiantes de muy bajos recursos, con muy pocas posibilidades de información. Entonces nos reunimos con los compañeros docentes y encontramos en el servidor portable una solución para nuestros estudiantes, para nosotros como docentes, una herramienta de mucha ayuda. Y también para la comunidad local, no solamente la comunidad educativa, la comunidad local también se ve beneficiada con este proyecto. Y también tenemos acá unos aliados externos que más adelante les contaré. Bueno, aquí más o menos un pantallazo de qué es el servidor portable, que tiene servicios como el pad, la wiki, los cursos, los cursos, las encuestas que nosotros podemos hacer en Lean Survey. Tenemos toda la enciclopedia de Wikipedia y utilizamos con los estudiantes también el chat. Entonces el servidor portable ha sido, como han dicho, una herramienta muy esencial para nosotros. ¿Qué hacemos entonces nosotros con el servidor portable? Dentro de los cursos que son en Moodle, creamos nosotros, si ustedes pueden ver aquí, hay un archivo de PowerPoint. Este es un curso que se hizo para los estudiantes de grado 11. Está un video de lo que son los sistemas operativos que es de mucha ayuda para los estudiantes. ¿Por qué? A veces el docente, cuando estamos en nuestra aula, colocamos nuestras diapositivas, le explicamos el tema al estudiante. De pronto el estudiante no alcanza a tomar sus apuntes. Entonces va a quedar en el servidor instalado el archivo de PowerPoint y también va a haber una ayuda en video. ¿Para qué? Como el servidor portable va a estar conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, siempre va a estar el servidor portable conectado, perdón, va a estar funcionando. ¿Para qué? Si podemos ver acá, hay estudiantes que en sus horas de descanso, si un profesor les dejó un trabajo del tema que vieron y no se acuerdan, pueden descargar desde su celular, desde la tableta o desde un portátil, el archivo que el profesor cargó de la clase, con el fin de que ellos, si no lo alcanzaron, lo pueden hacer en descanso o en horas de la tarde. Ellos se pueden acercar en este momento, pues el servidor está funcionando, está en la sala informática y tiene una cobertura del área del colegio, no más. Entonces ellos deben estar siempre cerca del sitio para que pueda coger la señal en su dispositivo y poder consultar la información. También podemos colocar talleres del mismo tema, hay foros que están ahí donde vamos a todos a interactuar, hay un chat para todos los que estén conectados o inscritos en ese curso, y finalmente las evaluaciones. Esto es un ejemplo de una de las cosas que hemos hecho nosotros en el servidor portable. En la parte izquierda, también tenemos una ayuda, nosotros como docentes, que es muy importante lo de las calificaciones. Entonces ya les voy a mostrar más adelante cómo sería lo de la ayuda que nosotros tenemos con las calificaciones. Otro punto importantísimo en lo que nos ha ayudado el servidor es tener toda la Wikipedia sin necesidad de no sostener internet. Como pueden ver, aquí tenemos una fotografía de la pequeña biblioteca que tenemos, es un espacio muy reducido, por lo tanto pues es muy poco los libros que tenemos ahí, y muy difícil que los niños estén actualizados con su información. Entonces uno a veces no les puede dejar ni tareas, porque los estudiantes dicen, no tenemos dónde consultar, no podemos hacer la tarea. Entonces cuando llega el servidor portable a nuestra institución y tenemos toda la Wikipedia, es la Wikipedia ilustrada, tiene los dibujos, ahí la va a encontrar sin necesidad de tener internet. Entonces fue una ayuda muy importante tanto para nosotros como para los estudiantes. El chat, que es otro de los servicios que tenemos en el servidor, aquí tenemos un ejemplo del chat, donde están los estudiantes del grado 11 conectados y están interactuando entre ellos y con el profesor también. ¿Qué hacemos nosotros los docentes? La idea es colaborarnos entre todos, socializar la experiencia. En esta parte estamos capacitando a los compañeros, son compañeros docentes, que se están capacitando de las otras sedes que hacen parte de la institución con el fin de implementar y montar el servidor en las sedes. ¿Por qué hay que implementarlo también en las otras sedes? Porque están a una distancia más o menos de unos tres kilómetros de la principal, están lejos. Entonces, pues el servidor portable que tenemos instalado en la sede principal, pues no hay cobertura para allá, o sea, no alcanzaría la señal hasta allá. Entonces la idea es que los docentes se capacitan de cómo manejar el servidor para que así sus estudiantes, que están en las sedes, son de primaria, puedan tener acceso también a esta información que hay en el servidor. Entonces esa es como la perspectiva que hay con las otras sedes. Bueno, en esta parte está lo que hacemos los docentes. Como les comentaba anteriormente, ¿qué hacemos los docentes? Hacemos curaduría de contenidos, o sea, buscamos información, la seleccionamos, la organizamos, para después montarla en el servidor. Así como habíamos visto los cursos que íbamos colocando, los temas, entonces eso lo hace cada profesor con su materia. Y como en cada materia hay lecciones, hay contenidos, y hay evaluaciones, ¿qué pasa con las evaluaciones? Automáticamente usted carga la evaluación y la evaluación va a estar montada en el servidor, es como una evaluación en línea. Él va marcando la respuesta correcta, al final le da la nota de su evaluación, y para nosotros los docentes nos muestra ya la nota en un consolidado y unas tablas estadísticas de los resultados. De esta manera ha sido de mucha ayuda, porque imagínense, por ejemplo, nosotros calificando 45 exámenes, eso lleva tiempo. Entonces con el servidor, automáticamente terminó el examen, le dijo enviar y terminar, y sale su nota. Ahí le dice la nota que sacó el estudiante. Entonces ha sido una herramienta de gran ayuda el servidor. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Los estudiantes consultan los ejercicios, la teoría que hay ahí, las evaluaciones, e interactúan entre ellos. Aquí podemos ver una fotografía de un estudiante que está presentando una evaluación que está montada en el servidor portable. Esta es una tableta que, gracias a las dotaciones que hace el Ministerio de Educación Nacional, hay estudiantes que han podido tener acceso a estos dispositivos. Como les contaba al inicio, es una institución educativa lejos de la ciudad. Son estudiantes de muy bajos recursos y la llegada de las tabletas para ellos fue un incentivo para el estudio. Ellos quieren estar en todo momento conectados en el servidor, mirando qué colocó el profesor de sociales o el de naturales en el servidor. Y las tabletas están a disposición de ellos. Lo mismo, los portátiles, que también son donados por computadores para educar, que es una ayuda que nos da el ministerio. Y también ellos se pueden conectar desde su celular. Los pocos que tienen lo pueden hacer, como decía anteriormente, en horas de la tarde o en las horas del descanso. En cualquier momento, ellos pueden acercarse al colegio y repasar de pronto lo que se les olvidó de la clase. Entonces, como en su celular lo pueden descargar, también se lo pueden llevar para su casa. Todo el material va a estar ahí. Entonces, es de mucha, mucha ayuda para ellos. De pronto, las retroalimentaciones en las evaluaciones, también, porque al finalizar la evaluación te da una retroalimentación para que tú revises en dónde fue el error. Y a los estudiantes les ha gustado muchísimo que uno les haga las evaluaciones en el servidor. Ha sido tan gratificante para uno que dice, profe, hoy nos va a hacer el examen, pero que sea en el servidor porque les encanta, les encanta estar mirando, como les digo, la facilidad que hay para mejorar su parte de aprendizaje. Nos hemos dado cuenta que ha mejorado mucho la parte del rendimiento académico en ellos. Ya no nos llegan diciendo no hice la tarea porque ya no hay excusa de decirnos por qué no hicimos la tarea. Si ya tenemos toda la Wikipedia en el servidor, tenemos la teoría que el profesor explicó en las clases que las pueden descargar en su equipo y la tienen a disposición todo el tiempo. Entonces, el rendimiento académico ha mejorado mucho. También, ¿qué hacen los estudiantes? Esta manera de proyección, ellos van a crear contenidos, no simplemente van a ser consumidores de contenidos, sino que ellos van a crear contenidos y los van a cargar en el servidor portable. En nuestra institución, en este momento, tenemos un convenio con una fundación que se llama Ecohabitat. Esta fundación está haciendo capacitaciones en esta zona rural en cuanto a adaptación del cambio climático. Entonces, hay una red de líderes que son jóvenes de la institución educativa Las Mercedes y son los, como lo decía anteriormente, son líderes. Entonces, ellos van a ser los encargados de cargar en el servidor todas las prácticas que ellos hacen en cuanto al cambio climático, a las medidas de adaptación. Entonces, en el servidor hay un link para que ellos carguen, por ejemplo, cómo se hace un ariete, cómo se hace una cosecha de agua, que cuando estemos en verano está escasa el agua, pero como ya aprendieron a cosechar agua entonces la van a utilizar en épocas de sequía y una serie de manuales que ellos tienen ya que son los que se cargan en el servidor. También les hablaba de la comunidad, ¿no? La comunidad es otra de los personajes que tenemos involucrados aquí con el servidor porque ellos son los que están haciendo las prácticas, son los que podemos ver en esta fotografía, son huertas que se están haciendo con padres de familia y la comunidad en general. Entonces, aquí, por ejemplo, están realizando la construcción de un ariete y de pronto si se les olvida todo el manual va a estar cargado en el servidor. la capacitación que se les está dando a ellos también, aquí aparecen y entonces toda esta documentación que es la que ellos están creando va a quedar montada en el servidor porque esto genera un sentido de pertenencia para ellos. En este momento ya los estudiantes, los papás ya saben cómo hacer una huerta vertical, ya se han concientizado que siendo en una zona rural no salgan a comprar los tomates a la ciudad si ellos mismos pueden cultivarlos mejor y más sanos. Entonces, todo eso ha sido mucha ayuda para ellos. como conclusiones y aprendizaje de este proyecto ¿qué nos queda? Nos queda como un compromiso de aprender nuevas cosas. Cada día uno aprende más que es más enriquecedor lo que uno puede compartir con los compañeros. las oportunidades que nos da la vida de aplicar lo que aprendimos en su momento y llevarlo a un contexto donde es muy útil y muy necesario. Los estudiantes que viven en una zona apartada que no tenían acceso a información, no tenían cómo estar más actualizados en sus conocimientos, es muy satisfactorio para uno como docente. Es muy enriquecedor ver a esos niños ahora muy contentos, muy interesados, muy pendientes de que profe, hoy el servidor no está funcionando. Desafortunadamente hoy se nos fue la energía y el servidor pues sin energía no nos funciona. Entonces, eso es muy gratificante para uno como docente. Con los compañeros también, muy enriquecedor compartir lo que uno aprendió en algún momento de su vida, que no se quede, si lo que yo aprendí que no se quede solamente para mí, sino compartirlo con los demás. En este proyecto, como perspectiva, ¿qué nos queda? El Ministerio de Educación Nacional tiene un material que es excelente, en cuestión de educación, pero ese material por el momento está solamente con acceso a internet. Si tenemos internet podemos acceder a ese material. Entonces, la idea es que ese material que se encuentra en el Ministerio de Educación lo podamos montar en el servidor y puedan ellos tener acceso a esa información sin necesidad de tener internet. Hay algunas publicaciones que tenemos de nuestra experiencia, por si de pronto las quieren revisar, todos los que nos están viendo, hay un blog de Popayán Educa Contic, hay también un video en YouTube que muestra la panorámica, dónde es que queda la institución, qué es lo que hacemos, hay entrevistas con los estudiantes, entonces ahí serían las experiencias que tenemos. Muchas gracias Elsa, qué interesante proyecto, sobre todo no había personalmente pensado justo en las aplicaciones fuera de línea, offline para este tipo de contextos y me parece justamente muy enriquecedor por lo mismo, porque hay toda una posibilidad inclusive para, no solamente para tu país sino también aquí en México tenemos ese tipo de problemáticas de acceso en donde justamente esta sería una solución, en ese sentido, no sé si han intentado replicar este modelo fuera de su comunidad, como ya llevarlo a otras comunidades o a otros países inclusive, o no sé si se han contactado con alguien o alguien más los ha contactado a ustedes como para que sean asesores de otras personas que puedan empezar a implementar este tipo de proyectos Bueno, esta ponencia sí la tuve a nivel del departamento del Cauca fuimos invitados a un evento donde muchos docentes quedaron muy como a la expectativa de que se les instalara el servidor portable en las instituciones educativas donde ellos trabajaban porque lo vieron muy útil una por lo de la conexión es muy difícil la conexión y otra la herramienta que tiene tanto para docentes y para estudiantes hasta el momento esa es la proyección que hemos hecho Ok No sé si han por ejemplo pensado también en cuáles han sido las perspectivas en cuanto a hardware no sé si planean tener un mejor servidor un ancho digamos de banda interna dentro de la red que generan ustedes para poder transmitir otro tipo de contenido a lo mejor ya más multimedia para los estudiantes también no sé si ese tipo ya de mejoras que ya van sobre la infraestructura misma del proyecto las han ido pensando Sí como les comentaba nosotros tenemos una una alianza con la fundación Ecohábitat que es una ONG que nos está ayudando en cuanto al hardware de tener un router con más cobertura como les decía apenas está en cubre el área del colegio la idea es que cubra unos como 4 o 5 kilómetros a la redonda para que así toda la comunidad como el servidor está accesible para toda la comunidad no tenga la necesidad de ir hasta el colegio sino desde su casa va a poder conectarse al servidor ya estamos en ese proyecto de conseguir ese router y todo el hardware que necesitamos para ampliar la cobertura algo muy importante que había olvidado comentarles es que no se necesita ser un experto para tener un servidor portable funcionando en una institución cualquier persona lo puede manejar es muy fácil de utilizar y son herramientas súper fáciles no necesariamente tienes que ser un ingeniero o un especialista en la materia para poderlo para poderlo utilizar muy interesante te agradecemos tu participación ha sido una conferencia muy interesante creo que vamos a tener disponible tanto tu video en el histórico tanto tu presentación por supuesto para que puedan contactarte en la presentación viene en tus medios de contacto me parece y quiero la gente que esté interesada en el proyecto involucrarse o saber más pues también pueda conocer los enlaces pueda agregarse bueno pueda contactarte a partir de tus medios de contacto y también pueda ingresar a las ligas que nos pusiste al final de la presentación porque yo creo que va a haber mucho interés sobre todo de la comunidad que esté escuchando este tipo de iniciativas y también te digo aquí en México nos vendría muy bien también este tipo de iniciativa pues sin más te agradecemos mucho Elsa y a todo tu equipo esperemos que sigas con nosotros en el resto